Soy Sandra Ibarra, docente de la Escuela Superior de Administración Pública. Mi formación es en ciencia política. Me han pedido hablar sobre el tema de la gobernabilidad. Gobernar no es un ejercicio fácil. Gobernar implica tener unas cualidades específicas del gobernante como también del entorno en donde ese gobernante ejerce ese ejercicio.